Mira, cuando no tienes tiempo para el abrazo Y no tienes tiempo para perderle el tiempo Para no recuperar lo destruido Cuando no tienes tiempo para lo insolvo de tus enemigos O de tus amigos Sabiendo que no tienes la razón se les dice No, 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 no Tengo tiempo para tantas decisiones, situaciones y emociones Que controlan corazones, ambiciones, decisiones Con billetes tan unidos a Dios le pido Que mi sendero tenga sentido Si quieres rimas ponemos con mucha sinceridad La expresión de mi contexto en texto te lo voy a dar Van a comentar, mi trípode siempre está fijo Elijo, aflijo, mijo, mi propio acertijo Estoy decepcionado del movimiento, contexto, reviento, protesto Muy cierto que el viento explota el mal aliento Hey, pay, flema, la jeta del payaso Picasso Me pica un cacho y me deja adherencia a un trazo Atrazo, pa' los que tienen su mala vibra Nadie se libra de las cabezas de la hidra Abre las hidra que ahora vamos a brindar Por nuestras mentes bien claras Y dispuestas a escuchar, te taladre el clan Y te sentirás mejor sin tanta adicción Desprendo tensión Lo siento por la secuela, los veo perder su tiempo La culpa no es de ustedes muy débiles de cimiento No tengo tiempo para tantas decepciones No tengo tiempo para tantas decepciones No tengo tiempo yo No tengo tiempo yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!